¡Abué, quiero comida! ¡Aquí tienes, querida! ¿Qué es esto? ¡Ugh! ¡No me comeré eso! ¿Esa es comida siquiera? Parece pasta de papel tapiz. Pues pasaré hambre. ¿Cómo está, cariño? ¡Mmm! ¡Está deliciosa! La probaré. Espero que sepa mejor de lo que huele. ¡Ugh! ¡Es peor! No hay forma de que coma eso. Debo deshacerme de esto. Al menos puedo divertirme un poco. ¡Nos vemos! ¡Uh, buen tiro! ¡Oh! ¡No! ¡Eso no sonó bien! ¿Estás bien, abuela? ¡No juegues con tu comida! ¡Cómela! ¡Grandioso! ¿Qué haré ahora? Podría hacerle a la abuela algo para comer. ¡Es una gran idea! Pongo el corazón de cartón en la sartén. Lo mantengo en su sitio mientras fierto las claras. Ahora dejo que se cocinen. Ok, creo que es todo. Debo quitar el cartón. Solo debo cortar. No quiero quitar la clara. Así que levanto con cuidado. Pongo las yemas de huevo y uso una jeringa para hacerlo más preciso. Lleno el corazón. Ahora que se cocine. ¡Huele delicioso! ¡Hola, abuela! ¡Te hice algo de comer! ¡Oh, cariño! ¡Es maravilloso! ¡Gracias, corazón! ¡Se ve muy bueno para comerlo! Tomen sus huevos y viertan la yema así. Y separan. ¿Lo ven? Es simple. ¡Oye! ¡Mira esto! ¡No salió bien! Así se hace, Emma. ¿Ves el diente de ajo? ¡Frota en tus dedos! ¿Qué hace? ¡Es hora de la magia! ¡Ajá! ¡Tarán! ¿Pero cómo? ¡Mi vida es una mentira! ¡Es un truco! ¡Pues Liam es el estudiante del mes! ¡Genial! ¡Au! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres tan gracioso! ¡Inteligente! Bueno, lo admito. Tengo algunos trucos bajo la manga. Por ejemplo, miren esto. Mi pulgar se aflucó. ¡Tarán! Tranquilas, puedo volver a ponerlo. ¡Oh, eso es tan asombroso! Parece que a esas chicas les gusta mucho él. Así que eso significa... que si aprendo magia, también será increíble. Bien, parece que tengo algunos tic-tac y un marcador. ¡Puedo hacer que funcione! Tengo mis tic-tac y mi marcador listos. Solo debo pintar el recipiente transparente, aunque no la etiqueta. Y no olvido estas esquinas. ¡Impresionaré a las chicas! Oigan, tengo algo que mostrar. Mis tic-tac naranjas. Solo que... ¡Los convierto en blancos! ¡Oh, cómo lo hizo! ¡Un truco genial! ¡Ah, digo, como sea, amigo! ¡Hola! Pienso que ese truco de magia fue magnífico. ¡La magia funcionó! ¡Hola! ¡Amo los tic-tac! Bueno, ¿quieres algunos? Tengo un montón aquí. ¡Y agreguen harina! ¿Preguntas? ¡Arriba, niños! ¡Sí, señor! Muy bien, pongan atención. ¿Ven esto? ¡Háganlo! ¡A trabajar! Muy bien, vamos. Esperen, ¿qué seguía? Yo no sigo recetas. Puso lo que me llegue al corazón. ¿Qué haces? ¡Sin trampas! ¡Como sea! Puedo echar un vistazo. ¡Ay, no! ¡Su paso! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¿Nadie vio eso? Me lo quedaré. Y puede que lo use. Primero, apilo comida. Y atravieso con el vaso. ¡Sigue lo divertido! Pasa por huevo y harina. Un poco más. ¡A freír! ¡Oigan eso! Córtalo y tendrás una buena carne y queso. Y salsa, claro. ¡Oiga, profesor! ¡Ya! ¡Y tiempo! ¿Pero qué es eso? ¡Belísimo! ¡Increíble! Lo sé. Soy gran cocinera. ¿Cómo vas, Liam? ¿Qué? La aproximaré dos. ¿Dónde está eso? ¡Oye, Thomas! ¡Mira esto! Es genial, ¿verdad? Sí, sí, es genial. Pero intento leer. Bueno, ¡mira este! Es aún mejor. ¡Mira esto! ¡Como sea! ¡Oh! ¡El sedal me dio una gran idea! ¡No sabrá qué pasó! ¡Y listo! Ate el vaso a la llave con el sedal. Y ahora dejo caer la llave en la lata. Echemos el refresco al vaso. ¡Hola! Sí, solo sirvo un poco de soda. Te dije que dejaras de molestar. ¿Qué? Espera un segundo. ¿Qué, Thomas? ¿Cómo flota tu vaso? Bien, te mostraré. Lo sostengo así y empiezo a verter. Bien, aquí voy. Y luego quito la mano. ¡No! ¿Qué? ¿Qué diablos? No flotó nada. Hay una llave para que funcione. ¿Ves lo que hice allí? ¡Oh, ja, ja! Muy gracioso. ¡Oh! Tranquila. ¡Sí! ¡Soy la gran campeona! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡No! ¡Mi paleta! ¡Ups! Espera. Se fue por aquí, ¿cierto? No la siento. ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Ups! Lo siento. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? No es bueno. Ven tu paleta, Liam. ¿Le creció una barba? No puedo comerlo. Es cierto. Pero puedo arreglarla. ¿Ves? No, olvídalo. ¿Liam? Vamos. Espera. Me siento la peor amiga. Comeré un bocadillo. ¡Claro! Corta una manzana así. Sumerge en yogur. Y pon chispas de colores. Déjalas reposar. ¡Y listas! ¡Oh, Liam! Tengo una paleta para... ¡Oh! ¡Ah! ¡Te olviden esto! ¡Oh, sí! Come una conmigo. Es más grande que mi dulce. Y más jugosa. ¡Qué buena idea! ¡Son fantásticas! Es tan difícil. Elijo este. Tengo muchas ganas de esto. ¡Sabe increíble! Ok. Es solo una barra de chocolate. ¡Acomódense, clase! ¡Hola! ¡Eso es! ¿Chocolate? ¡Conoces las reglas! ¿En serio? Pensé que era una broma de mal gusto. ¡No se acepta comida! ¿Cómo podrías no saberlo? ¿Cómo podrías no saberlo? ¡Deshazte de él! Ok. ¿Y del resto? ¡Pero... ¡Es un desperdicio! ¡Bien! ¿Feliz? ¡No me engañas! ¡Vacía tu bolsa! ¡Es tan injusto! ¡Mmm! ¡No me convence! ¡Algo no está bien aquí! ¡No sé de qué está hablando! ¡Tal como sospechaba! ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? ¡Va a la basura! ¡Atrapada! ¿Por qué estás tan feliz? ¡Toma esto! ¡Mmm! ¡Es tan sabroso! ¿Qué haces? ¡Es un dulce! ¡Mira mi secreto! Quita el borrador de un lápiz. Pon un popote sobre el lápiz. Corta el resto del popote, dejando un pequeño trozo por encima. Luego toma una vela. Calienta un osito de goma sobre la vela. Con una cuchara. Espera a que el osito se derrita. Vierte el líquido en el popote. Intenta no derramar. Espera a que el líquido se asiente. Luego retira el popote. ¡Wow! ¡Préstame un lápiz! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Está bueno! ¿Están comiendo borradores? ¿Pueden hacerlo? ¡No entiendo a estos niños! ¡Wow! ¡Esta película es aterradora! ¡Oh no! ¡Su error fue muy tonto! ¡También me quedé sin papas! ¿Tú también? ¿Y si traes algunas? ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué no tú? Sí, para nada. Yo me quedaré aquí. ¡Oye! Usemos una moneda. Esto justo. Bien, tú eliges cara o cruz y yo tiro. ¡Gira por una eternidad! ¿Cómo va a caer? ¿Qué diablos? ¿Es broma? ¿Cómo es posible? Pues vamos ambos. ¡Oye! ¡Una bolsa grande y otra pequeña! ¡La grande es mía! ¡La tengo! Toma, te dejo la bolsa pequeña. ¡Oh, vamos! ¡Debes compartir! Lástima que seas demasiado baja para alcanzarla. ¡Vuelvo a la película! ¿Siempre es tan malo? ¿Saben qué? Le daré una lección. ¡Otra vez! Bien, extiendo una tortilla en papel de horno y usaré aceite de oliva. No demasiado, solo suficiente para toda la superficie. A espaciar uniformemente. Ahora a sazonar con sal y pimienta. ¡Perfecto! ¡Listo para el siguiente paso! ¡Al horno! ¡Miren eso! ¡Empieza a crucir! ¡Huele tan bien! ¡Y está calentito! ¡Miren mi obra maestra! ¡Él estará sorprendido! ¡Oye! ¡Dime de qué me perdí! ¡Wow! ¿De dónde sacaste esa bolsa gigante? ¡Ahora mi bolsa se ve pequeña! ¡No es justo! ¡Quiero una bolsa gigante de papas fritas! ¡La fiesta está lista! ¡Faltan los invitados! ¡Sí! ¿Quieres un dulce mientras? ¿Solo amarillo? ¡Es una fiesta verde, Emma! ¿Lo ves? ¡Ahora tiene más sentido! ¿Prefieres el verde? ¡No! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya verás! ¡Acepto el reto! ¿Seguro? ¡Quita el tazón! ¡No es justo! ¡El amarillo apesta! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! ¡Rayos! Bueno, de vuelta al principio ¿A menos que? ¡Lo tengo! Combinamos colores Derrite los dulces verdes Y agrega crema Luego sirve en vasos inclinados Cuidado, no llenes mucho Pon el siguiente color Enfríalos y sírvelos ¡Genial! ¿Alguien quiere algo dulce? Vasitos de lima y limón ¡Disfrútenlos! Son sólidos ¡Cómelos así! ¡Viene la cuchara! ¡A festejar! ¡Firme! Ok, puedo hacerlo Se ve lindo Tengo tu bebida Linda y sencilla ¡Gracias! ¡Lo logré! ¡Aquí tienes! La serviré por ti ¡Ups! ¡Ay no! ¡Lo siento mucho! ¡Ten cuidado! ¡Me voy de aquí! ¡Regresa! Sabía que no debí aceptar este trabajo No tengo equilibrio Debería renunciar No, esa no es la actitud Debo entrenar ¡Hagámoslo! Sin miedo, sin piedad Se una con la bandeja Es cuestión de equilibrio Mente tranquila Bandeja quieta ¡Yo soy la bandeja! ¡Yo soy la bandeja! ¡Sin esfuerzo no hay recompensa! Entrenamiento completo ¡Aquí voy! Espero que no haya accidentes esta vez ¿Tú refresco? Permíteme Pongo el vaso en la botella Luego la volteo Si levanto el vaso lentamente No se desbordará ¡El entrenamiento dio sus frutos! ¡Lo logré! ¡Guau! Estoy impresionada ¡Que lo disfrutes! ¡Apicotear la botana! ¡Oh! Ahora eso no servirá ¡Vamos! Sin dulces hasta la cena Ya conocen las reglas Tomaré estos Si desean tentempiés Coman granadas ¿En serio? ¿Ni una manzana o naranja? Es una broma, ¿verdad? O sea, ¿cómo las comeremos? No me veas a mí No lo sé Menos mal que llevo este martillo No Usaré esta sierra ¿En qué estoy pensando? Mejor herramientas eléctricas Oye, ¿qué diablos haces? Saca todo el jugo de las semillas ¿Cómo hiciste eso? Ponla aquí y te mostraré Ponlo en su costado Y pártela por la mitad Ahí está La fruta envuelta en las semillas Ahora saca las semillas afrutadas Luego sigue la parte fácil Consigue una jeringa enorme Y llénala Mete las que quepan Ahora sigue el émbolo Bien hecho Listo para ponerlo en la boca Está bueno No me preocupan las semillas Eres una genio Quiero un poco de pan A tostar Mientras tanto Corto la mantequilla ¡Oh, bueno! ¿Listos? Perfectamente tostados ¡Mantequilla! Usaré mucho ¿Por qué no sale del cuchillo? ¿Hola? ¿Quieres salir? Es imposible ¡Sal de ahí! Tranquila No más señorita buena ¡Vamos! ¿Ema? ¿Qué sucede? ¡Basta de juegos! ¡Y golpe! ¡Listo! ¡Wow! Impresionante Sigue pegada ¡Otra! ¿Otra manzana? ¡Asombroso! ¡Kigui naranja! ¿Será ensalada de frutas? ¿Por qué salen rebanadas frescas? ¡Una más! ¿En serio? ¿Qué le pasa? Tengo una idea Envuelve el filo en papel de cera Y no más pegostes ¡Rebanadas listas! Tomaré un buen envase Ponla al pan Y luego espárcelo ¡Salud! ¡Amo las Oreo! En especial separadas Comer la crema primero Es lo mejor Y ahora pondré Las galletas en su sitio ¡Hora de una Oreo! ¡Oye! ¡Qué diablos! ¡No le queda crema! ¡Tomas! ¿Qué es esto? ¡Qué mal por ti! Camarón ¿Qué se duerme? ¡Ay Dios mío! ¡Eres un! Al menos tengo Mis malvaviscos ¡Oye! ¡Eso me dio una idea! ¡Oye tonto! Mira lo que hago Con el poder de mi mente Mi mente es tan genial Que produce crema En la galleta ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¡Te lo dije! El poder de la mente Digo, bien Puedo intentarlo Crece crema Crece para que pueda comerte No funciona Obvio Olvidaste poner tus dedos así Oh, claro Aquí voy de nuevo ¡Vamos galleta! ¡Tú puedes! ¡Oye mis poderes Chíquicos! La galleta se desmoronó ¡Aplastaste esa galleta! Oye, mira esto Caíste por un malvavisco Bueno, qué lista eres, ¿no? ¡Como sea! ¡Wow! ¡Mira esta cocina! ¡Acéntese! ¡Gran idea! ¡Hazlo! ¡Genial! Le daré un retoque ¿Preparados? ¿Listos? ¡Bum! ¡Eso fue increíble! ¡Ve una almohada blanca! ¡Mejor! ¿Qué más pintamos? ¡Será épico! ¡Sí! ¡Todo puede ser bonito! ¿Y los Puppets? ¿Qué tal si... ¡Sombrero arcoiris! ¡Genial! ¡Wow! ¡Ahora es mi turno! ¡Siempre quise cabello arcoiris! ¿Y estos panqueques? ¿Está rota? ¡Déjame a mí! ¡A la cazam! ¡Nada! ¡Sí! ¡Se agotaron las baterías! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Mis bolígrafos! ¡Pintaremos los panqueques! ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡Tengo algo comestible! ¡Solo pon colorante! ¡Vean ese rojo! ¡A la sartén! ¡Un arcoiris completo! ¡Tarán! ¡Quién quiere magia! ¿Oíste eso? ¿Qué ocurre aquí? ¿Alguien me hizo el desayuno? ¡Es lo más genial que vi! ¡Dormiré más seguido! ¡Será una gran fiesta! ¡Guau! ¡Se ve tan bien! ¡Será muy divertido! ¿Quieres una bebida? ¡Oh! ¡Limonada rosa! ¡Qué bien! ¡No puedo abrirla! ¡Mi dentista va a odiarme! ¡Au! ¿Qué? ¡Quiero beberla! ¡Eso no servirá! ¡Empieza a ser molesto! ¡Es tan tonto! ¡No me rendiré! ¡Tengo que abrir la botella! ¿Qué están haciendo? ¡Dame la botella! ¡Vean esto! ¿Listas? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Aquí tienen! ¡Guau! Pero... ¡La mía no está abierta! ¡Ni modo! ¡Salud! ¡Toma de la mía! ¡Gracias! ¡A festejar! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Ema! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Hora de bocadillos! ¡Nope! ¡Este! ¡O este! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Supongo que... ¡Ehm! ¡Estaré aquí todo el día! ¡Más babiscos! ¡Chocolate! ¡Oh! ¡Ya casi es la cena! ¡Ehm! ¡Creo que... ¡Ajá! ¡¿Sabes qué?! ¡Este! ¡Sí! ¡Aunque... ¡Tal vez no! ¡Voy a morir aquí, ¿cierto? ¡Oh, cielos! ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Pero tengo hambre! ¿Por qué elegir teniendo ambos? ¡Al servirlo todo, hornea y pon galletas! ¡Tendrás una salsa dulce! ¡Ahora no tendrás que elegir! ¡Oh! ¿Ya este día? ¡Estoy cansada! Bueno, mejor hago el desayuno. Unos huevos parecen buena idea. ¡Espera! ¡Algo no parece estar bien! ¡Sí que debo dormir más! Ok, tomaré un té. No puedo estropearlo. Mis ojos se sienten tan pesados. ¡Ah! ¡Estoy despierta! ¿Qué pasó con la bolsita de té? ¡Oh! ¡Oh, vamos! Así está mejor. Lo necesito. ¡Está tan bueno! ¡Le falta algo de azúcar! ¡Oh! Debería irme a la cama. Comeré un dulce en su lugar. Esto me animará. Si pudiera abrirlo. ¡Áprate! ¿Por qué pasa esto? ¡Bien! Haré algo en vez de eso. ¡Oh! ¡Ramen! ¡Mi favorito! Esto no puede salir mal. ¡Wow! ¡No! ¡Qué día! ¡Espera! Tengo una idea. Corto una sola pa'l paquete de ramen. ¡Uy! Mejor quito la salsa. Espolvoreo el condimento. Y añado agua caliente. ¡Mmm! ¡Huele tan bien! ¡Qué rico! ¿Quién quiere un tazón? ¿Quién quiere un tazón? ¡Mmm!